9D One Days Esta historia gira en torno a Angelo, el cual ve como su familia es asesinada por un hombre el cual busca el libro mayor. Él logra escapar y se oculta en la casa de su amigo Corteo, pero la mañana siguiente se marcha. Ahora vamos 7 años adelante, su amigo Corteo hace licor de muy buena calidad y como no quiere venderlo, este grandulón va a obligarle, pero Angelo se encarga de enviarlo a mimir. Cabe destacar que en estos 7 años Corteo no ha visto a Angelo. Al regresar le ofrece hacer dinero con su licor, pero mientras lo vendían, les ataca un hombre perteneciente a una banda llamada Los Orcos. Esto porque estos dos hombres le robaron un cargamento de licor. Igualmente, gracias a la inteligencia de Corteo, le prenden fuego y escapan junto a estos dos hombres, uno de ellos llamado Nero Vanetti, el cual les dice que su licor se venderá muy bien. Después de todo, es el hijo del jefe de la organización llamada Vanetti. Para ser más concreto están los Vanetti, los Galassia y los Orcos, los cuales les están dando casa a los Vanetti a causa de que estos les están robando el licor. Ya en este punto comprendí por qué a todos les gusta este anime. Angelo se parece a Levi, o sea, son serios, pelean seriamente, no tienen familia, además si están suscritos, pero bueno. Los Vanetti necesitan matar a un hombre llamado Fango, pero sin ensuciarse las manos. Así que dicen, ¿dónde encontraremos a alguien frío que lo haga sin dudar? Como es evidente, se lo proponen a Angelo y este acepta sin pensarlo, pero la situación se complica y el tipo escapa. Solo consiguen capturar a uno y le asesinan, pero justo en ese momento Angelo saca su arma y... Aquí es donde nos revelan que los que mataron a su familia fueron los Vanetti, que como lo sabe Angelo, esto es gracias a un desconocido que le envió una carta con dicha información. Nero se enfurece en cuanto se entera, pero el cuerpo de Serpente, que era el tipo que mataron, desaparece y nos damos cuenta que Cerotto tomó el cuerpo y lo vendió a este hombre llamado Escusa, el cual se lo quiere vender a los Vanetti. Después de todo, lo que dicen es que Serpente fue secuestrado y luego se mataron entre ellos. Así que si los Orcos se enteran que le secuestraron a un integrante, entrarán en guerra y el jefe de los Vanettis no quiere eso. Angelo obliga a Cerotto a llevarlo con el cuerpo de Serpente, pero llega Fango y secuestra a uno de los hombres de Vanetti. Es así que para salvarlo, Angelo se coloca la ropa de Serpente y hacen un intercambio, pero Fango no es tan pendejo y trata de matarlo. Es así que se disparan y a pesar de ser más, terminan huyendo. Dejan atrás el cuerpo de Serpente que es encontrado por Fango y con esto tiene una excusa para iniciar una guerra con la familia Vanetti. La única opción que tienen es hacer que Nero se vaya de la ciudad y fingir su muerte, para que los Orcos no busquen venganza de él. Y mientras le dicen que tiene que salir del país, ¿qué carajos? ¿Quién anima esto? Literal son varios segundos que queda así. O sea, ¿qué es esto? Como sea, Angelo se ofrece a acompañar a Nero, pero con la intención de matarlo, obviamente. Una noche mientras acampaban, Nero le cuenta que a sus 14 años fue con su padre y tres hombres más a matar a alguien que le había robado. Y cuando el niño salió corriendo, este le disparó, pero no fue capaz de matarlo. Seguro todos se preguntan, ¿por qué no le ha matado aún? Resulta que Angelo sabe quiénes mataron a su familia, pero necesita saber quién es la cuarta persona, ya que Nero, su amigo que Angelo ya mató y su padre forman tres. Falta saber quién es la cuarta persona, pero la situación se complica ya que los Orcos envían a un hombre tras ellos, que es bien fuerte, tanto que mata a un policía solo con abrazarlo. Este encuentra a Nero en un bar, pero digamos que es vencido y luego atropellado. Ahora adivinen, ¿quién sufrió más daño? ¿El carro o el malo? Así es, el carro se daña más y tienen que ir a pie. Obviamente son alcanzados y cuando está por matar a Angelo, Nero le salva y se marchan. Luego de esto se enteran de que los Orcos se cansaron de fango, así que le intentaron matar, pero se escapó. Y con esto dejan a un lado lo sucedido y Nero puede regresar. Cuando se reúne con los demás, vemos que Angelo empezó a tener cierto aprecio por Nero. El problema es que cuando regresa a la casa, vemos que su hermano junto a Ronaldo, que es de los Galacia, aceptaron matar a Nero a cambio de que los Orcos les dejen en paz. Pero Nero ya se lo sospechaba y con ayuda de dos de sus hombres escapa. Aquí nos enteramos que los Banetti son un montón de pendejos, ya que los Galacia mandan prácticamente en ellos y les dicen que quieren a Nero muerto. Es así que ahora Nero es buscado por los Banetti y por los Orcos. Su única opción es hacer un trato con Fango, el cual tiene un grupo en una pequeña isla, por así decirlo. Evidentemente Nero no quiere, pero con un hombre herido y todo mundo queriéndolo matar, no queda opción. A cambio, Fango les pide al jefe de los Orcos. Es así que crean un elaborado plan donde engañan al jefe de los Orcos, haciendo creer que Angelo mata a Nero, pero en realidad usan balas de salva y sangre de gallina. Así que el viejo se confía, le dan licor, le duermen y lo llevan con Fango. Fango lo hace la hazaña y se lo da a sus hombres. Nero se reúne con su hermano y hermana, llegando al acuerdo de hablar con Ronaldo. Pero Angelo sabe que si llegan a un acuerdo, su venganza se complicará. Así que convence al hombre encargado de proteger a Nero de ir a matar a Ronaldo. Le dan un tiro y también sale herido el compañero de Nero. Angelo se esconde y luego, un hombre menos. Finge un accidente y se marcha. Mientras tanto, el hermano de Nero se encuentra al límite. Después de todo, él fue quien hizo el trato para matar a su hermano. Y Ronaldo le empieza a dar drogas. Hashtag, no a las drogas en los comentarios, porfa. Pero Fio, que es la hermana de Nero, que está casada con Ronaldo, quedan a hablar con él. Obviamente, Nero sabe que esto es una trampa. Así que envía a Angelo con un ramo de flores que contenía una carta. Fio comprende y como ve que Ronaldo matará a su hermano, le mata. Y Angelo junto al tío de Nero se encargan del resto. Con Ronaldo fuera del camino, Nero regresa a su casa. Pero su hermano menor ya está fuera de quicio y sin más opción, le mata. Ahora, él es quien manda y Fango está detrás de ellos. Además, llega un nuevo policía y les empieza a dar problemas. Angelo, por su parte, deja a su amigo y se marcha a seguir los pasos de la mafia. Lo siguiente es deshacerse del policía. Así que le hacen un atentado a su familia que se salva por pura suerte. Sin más opción, el policía deja a un lado la investigación. Pero todo se complica aún más ya que casi mata a Nero. Y esto porque Corteo le está traicionando con Fango. Y como resultado, Fango le roba la receta de licor. Al no necesitarlo más, le deja ir pero le dirá a Nero que él los estaba traicionando. Corteo se indigna y ataca a Fango, que estaba distraído y le mata. Sin Fango, los orcos deciden unirse a los Banetti y entregan a Corteo. Pero este escapa y le buscan para matarlo. Pero entonces, Angelo recibe una llamada de él. Y le dice que si para el día siguiente no mata a Nero, lo matarán a él. Angelo pregunta quién le matará. Y él le dice que es la persona que le envió la carta. Y probablemente sea la cuarta persona que mató a su familia. Al día siguiente Nero se reúne con su padre. Y este le cede el mando de la mafia. Este le dice a Angelo que su tío es quien ha hablado bien de él. E incluso le motivó a que lo llevara a la reunión. Entonces Angelo cae en cuenta. Va a la casa del tío de Nero. Este acepta haberle enviado la carta a Angelo. Ya que si él mata a los Banettis, él se quedará con todo. Le entrega Corteo y Angelo aprovecha que tenía que viajar y lo lleva con él. Una vez Corteo está a salvo, Angelo regresa. Pero es descubierto y le van a matar. Pero el tío de Nero que se enteró desde antes que había sido descubierto. Llama a Corteo y le dice que si no regresa matarán a Angelo. Es así que regresa. Y Nero le dice a Angelo que lo mate. Angelo le apunta con el arma y... Este le dice que pronto se reunirán. Y continúa con la mafia pero su tristeza es evidente. Llega el día más esperado en el cual podrá matar al padre de Nero. Esto con ayuda del tío que envía a dos hombres a matar al guardaespaldas del Don. Cabe destacar que este quedó mudo en una guerra. Y a pesar de recibir varias puñaladas, se las arregla para matar a los dos hombres. Y cuando parecía que alertaría al señor Vanetti, llega Angelo y le remata. Pero le detiene Barbero y se los lleva para sacar la información. Llega el tío de Nero. Envía al otro hombre para que le avise. Y luego este ayuda a Angelo a escapar para que complete su trabajo. Es así que llega hasta donde está el Don. Le apunta con el arma pero le dice que le arrebatará todo lo que quiere. Así que mata al líder de los Galacia. Y por ende, el segundo al mando ordena que maten a todos los Vanetti. Luego de esto llega Nero con su padre. Pero este igualmente muere porque estaba enfermo. Solo vas tu nombre para acabar con toda la mafia. No cabe duda Angelo. Usted es diabólico. Y aquí en adelante todo es un caos. Los Vanetti tratando de sobrevivir. Los Galacia matándolos. Nero preguntando por qué no lo mató. Angelo diciendo que quería que sufriera lo que él sufrió. Y Nero con ganas de matarlo pero no. Luego de huir por unos días. Nero ataca a Angelo. Y le reclama por la muerte de sus familiares. A lo que Angelo le contesta que por qué no lo mató ese día. Nero cae en cuenta que Angelo tenía sus razones para buscar venganza. Y después de todo era su culpa por no matarle ese día. Así que le libera y comienzan a viajar juntos. Pero cuando llegan al mar. Angelo le dice a Nero que no lo mató porque no quiso. Nero saca un revólver y... ¿Qué habrá pasado? Nero si mató a Angelo. Este hombre que parece haber visto a Nero lo matará. ¿Tú te suscribiste? Son cosas que descubriremos en una próxima temporada. Así que apoyen bastante este video. Para que cuando salga la otra temporada yo lo resuma. También cabe decir que me he creado un Discord. Gracias a la idea de este suscriptor que está saliendo en pantalla. Muchísimas gracias. En la descripción tanto como están viendo aquí en pantalla. Tienen mi Discord. Si quieren pueden ir. Se pueden unir. Si quieren que resuma un anime pues lo dejan acá en los comentarios. Pero para que sea mucho más probable que yo lo resuma. Pues lo pueden ir y lo pueden decir en mi Discord. Ahí yo estaré prestando muchísima más atención. Para entablar como una charla con ustedes básicamente. Eso sería todo por mi parte. Espero de verdad hayan disfrutado este resumen. Y nos vemos en el próximo. Bye.